Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José y estás en Laderas del Naranco, un espacio dedicado a la jardinería y a la fruticultura. Si conoces mi canal y has visto alguno de mis vídeos, sabrás que se poda durante todo el año. Los frutales se podan durante todo el año y dependiendo de la época, cambia la manera de hacerlo y el objetivo que consigues al recortar. La clave es conocer los criterios de poda y aplicarlos correctamente. No necesitas ninguna herramienta especial, ni tampoco dedicarle mucho tiempo, solamente ganas de hacer las cosas bien. Y por eso en este vídeo te voy a equipar correctamente para que puedas hacer en torno al 80% de todas las operaciones de poda, de todos los cortes que se hacen a lo largo de todo el año y lo voy a hacer por menos de 10 euros. Si, si, has oído bien, por menos de 10 euros te voy a equipar al completo para que puedas realizar el trabajo de forma profesional. Eso sí, toma muy buena nota de los consejos que te voy a dar porque voy a hacer un breve repaso de todos los criterios de poda para otoño y para invierno y me voy a centrar en especial en los frutales de pepita, manzanos, perales, membrilleros y en esta época del año, primavera y verano, lo que se conoce como poda en verde, que por si no lo sabes, se realiza siempre al menos en dos momentos de esta temporada. Mira, fíjate bien, esta es una tijera de bypass y este modelo se caracteriza porque al cortar hoja y contra hoja se cruzan proporcionando un corte limpio en ramas verdes. Esta es una tijera de bypass pequeña, ligera y manejable. Tiene unos 19 centímetros y lo más importante, esta herramienta te va a permitir realizar los cortes de al menos el 80% de las podas que vas a tener que realizar durante todo el año. Te sirve tanto para cortar pequeñas ramas rotas o dañadas, así como todos los brotes de desarrollo del mismo año, de la primavera, como de dos o tres años de antigüedad. Es decir, vas a poder trabajar la limpieza de árboles de hasta dos o tres años, lo equivalente a un calibre o a un diámetro de unos dos centímetros de rama, que es lo que coge entre hoja y contra hoja. Mírala bien porque esta es tu herramienta principal de trabajo y en Ferrokey, que es mi ferretería online de confianza, tiene un precio en torno a los 5 euros. Que sí, que sí, que ya lo sé, increíble, pero cierto. Y ahora que ya sabes con qué herramienta vas a trabajar, ponte los guantes, equipo de protección de seguridad siempre acompañándote, porque te voy a enseñar a podar. Normalmente, entre mediados del otoño y principios del invierno, cuando el árbol pierde las hojas y entra en esa fase de reposo vegetativo en el que se limita el movimiento de la savia, se realizan los cortes de ramas más grandes, por ejemplo, para reducir el tamaño o la altura, o para hacer una limpieza de la copa en un árbol desatendido, o también para renovar las ramas de fruta en un árbol viejo. El criterio a seguir en ese tipo de trabajo siempre es el mismo. Primero se eliminan ramas o partes secas, rotas o dañadas. Limpiamos y eliminamos el daño del árbol y a continuación se empiezan a eliminar los crecimientos que estén mal dirigidos. Por ejemplo, ramas que crecen hacia abajo, ramas que se meten hacia el interior de la copa formando una maraña de ramas y hojas y ramas que crecen paralelas y entre ellas se dan sombra. ¿Por qué? Porque la sombra no favorece nada el desarrollo del fruto. Es más, en las zonas en las que no hay una buena iluminación, el fruto no llega a madurar correctamente. Pero en primavera y en verano también es necesario cortar y se hace en dos momentos clave. Uno al inicio de la primavera y después durante el verano en una o hasta en dos ocasiones. Este tipo de poda se conoce como poda en verde y tiene dos objetivos principales. En primavera vamos a buscar identificar los órganos de flor y conseguir un reparto equilibrado de toda la fruta alrededor de la copa. De esta manera identificaremos las yemas que son más redondeadas y gorditas que son las de flor y las diferenciamos de las que son puramente de madera que no darán fruto que son puntiagudas y alargadas. En ese momento es muy importante controlar y respetar las ramas con bolsas de reservas de azúcar, así como dardos y lamburdas que siempre siempre van a dar buena cosecha de fruta. Y en ese momento, en primavera, también se deben identificar los chupones, que son crecimientos verticales bastante vigorosos y que le roban energía al árbol pero que nunca fructifican. Estos, si no los identificas cuando están naciendo, también puedes esperar al verano y cortarlos antes de que se desarrollen demasiado. Las podas en verde son cortes muy ligeros. Se corta poco, porque al estar activa la savia en la planta, la cicatrización de la herida es más lenta. En este momento se eliminan siempre las ramas secas, rotas o dañadas, eso por descontado, y nunca se cortan ramas gruesas, solamente se cortan las ramas en desarrollo del año en curso o, como mucho, las ramas que tienen un año de antigüedad. El objetivo de estos cortes es destinar los recursos de la planta exclusivamente a la fruta, a la fruta y a la fotosíntesis. De esta manera consigues que el fruto engorde, por lo que solamente debes eliminar los excesos de brote de hoja. Y esto se hace con una limpieza suave de chupones o de ramas mal dirigidas, prestando una atención especial siempre a las que dan sombra a los frutos. Un consejo de amigo, siempre, siempre que cambies de árbol, limpia y desinfecta muy bien la tijera, hoja y contra hoja. ¿Por qué? Porque si cambias de un árbol que tiene algún problema, por ejemplo, algún hongo, alguna espora que se queda latente de la temporada anterior, te la puedes llevar y meterla directamente en la herida del corte. Así que sigue este consejo y desinfecta la tijera con alcohol isopropílico diluido en agua al 70% siempre que cambies de planta, siempre que cambies de árbol y así evitarás la infección en un árbol sano. No te quejarás porque hasta ahora la cosa va bien. La tarea es muy sencilla y solo te he hecho gastar 5 euros, aunque si eres una de esas personas que quiere tener la herramienta siempre en perfectas condiciones y como yo te preocupas por tenerla siempre en el estado óptimo para trabajar, te voy a hacer gastar otros 5 euros porque a la tijera siempre la tiene que acompañar un afilador. Y tú me dirás ahora, bueno José, pero yo también puedo llevar la tijera al zapatero del barrio y que me la afile. Y sí, puedes hacerlo, pero calcula que te va a cobrar unos 2 euros por cada afilado. En el segundo afilado ya tienes amortizado el afilador. Piensa que al menos debes hacer un afilado al año. Normalmente yo lo hago tras la poda de otoño para tener la tijera siempre a punto de cara a la primavera, pero también es muy recomendable hacerlo después de una jornada larga de muchos cortes o si cortas algo muy duro, una rama vieja que castigue el corte. O también puede ser necesario hacerlo si tienes la tijera abierta y se te cae al suelo, ya que la hoja se puede machacar un poco en la zona del filo. Bueno, son cosas que a mí me han dicho que a veces pasan. Ya no tienes excusas, ¿eh? Hablamos de que por menos de 10 euros ya tienes herramientas para al menos los 5 primeros años de desarrollo de cualquier frutal de pepita y todo el mantenimiento anual de la limpieza que hagas en cualquier árbol. Y estoy de acuerdo contigo, ya lo sé, va a llegar un momento en el que en algún momento vas a tener que utilizar una sierra para hacer algún corte de una rama grande y también vas a tener que utilizar una tijera de este tipo de bypass, pero seguramente más larga, telescópica, para poder llegar a los árboles que se desarrollan hacia arriba. Pero, oye, el 80% o más del trabajo lo haces con una herramienta de mano como esta. No necesitas nada más. Si realizas podas periódicas y haces una limpieza continua durante todas las épocas, todas las estaciones del año, con 10 euros está servido para el mantenimiento y la poda de todos tus funciones.